El Machine Learning es actualmente uno de los campos más demandados en el mundo laboral en general y en la industria tecnológica principalmente. Además, se considera el trabajo técnico con más falta de profesionales en la actualidad. En su informe del año 2020, la consultora tecnológica Gartner prevé que en los campos relacionados con la inteligencia artificial y con especial incidencia en el Machine Learning se creen más de 2 millones de empleos. Este dato confirma la tendencia ya marcada por Forbes en 2019, donde lo presentaba como el mejor trabajo en Estados Unidos, con un crecimiento del 344%, siendo además el tercero mejor pagado. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de los trabajos relacionados con el Machine Learning? Bueno, pues en este vídeo os voy a presentar los cuatro principales que se han ido desarrollando durante estos últimos años. En primer lugar, encontramos el Business Translator. El Business Translator es un experto que toma decisiones estratégicas y que igualmente cuenta con formación analítica apta para servir de enlace entre los científicos de datos y el desarrollo del negocio. Esta persona es además capaz de identificar los puntos de mejora en la actividad de una organización para transformarlos en propuestas que se puedan implementar como procesos de aprendizaje automático. Es decir, es una persona capaz de detectar oportunidades dentro de la empresa para generar procesos de Machine Learning que generen ganancia y riqueza. Es una figura absolutamente esencial en el proceso de transformación digital de una empresa. En segundo lugar, nos encontramos con el Data Scientist. El Data Scientist es el agente especial en las tareas de aplicación y uso de las técnicas de Machine Learning. Necesita unos conocimientos avanzados en lenguajes de programación, matemáticas aplicadas y gestión de bases de datos y además entre sus facultades destacan la creatividad para decidir los datos de entrenamiento que se emplearán en los modelos y diseñar los modelos, es decir, los algoritmos en sí. A continuación, encontramos el Model Integrator. El Model Integrator forma parte de la cadena de profesionales responsables de ejecutar los trabajos de Machine Learning en una organización. Es un informático que es sabedor de cómo funcionan los algoritmos y se encarga de aplicar los modelos predictivos, así como de automatizar el cambio de ese modelo cuando el proceso continuo de aprendizaje lo mejore. Es decir, una vez nuestro modelo esté puesto en producción, aprovecharemos los datos de los usuarios para mejorar este modelo y el Model Integrator se ocupará de que esta mejora se refleje a su vez, es decir, que a medida que nuestro modelo aprenda con los usuarios se vaya actualizando y ofrezca una mejor experiencia de usuario. Por último, el Data Lawyer es un experto que posee conocimiento sobre el marco regulatorio y ético aplicable a la gestión de datos en las organizaciones. Este perfil es un complemento a los anteriores y surge a raíz de la entrada en vigor del RGPD, Reglamento General para la Protección de Datos, y del aumento de la presión regulatoria sobre la toma de decisiones de las empresas basadas en Machine Learning. Algunos de los campos donde más demandados se encuentran estos empleos son el sector financiero con los modelos de gestión de riesgo dentro de los bancos, que son, por ejemplo, modelos que deciden la concesión de hipotecas y préstamos, que detectan el riesgo de abandono de clientes o que predicen la evolución de los valores bursátiles. También tiene gran relevancia en el sector tecnológico, desarrollo de aplicaciones, software específico para empresas o también otros sectores como pueden ser las telecomunicaciones o el marketing digital, especialmente con la erupción de las redes sociales como vector publicitario. Además, en el contexto pandémico actual, existen modelos de Machine Learning que buscan descifrar los genes de la COVID-19 para emitir diagnósticos más certeros y, en general, buscar tratamientos más eficientes, lo que ha disparado el uso del Machine Learning en el campo de la medicina. Así que, si estás saliendo a este curso porque quieres dar un giro a tu carrera profesional, todo parece indicar que ha sido una buena decisión.